Hola amigos, voy a vender mi auto, que es este Es un Subaru, modelo Legacy, 4 puertas, Station Wagon, es 4x4, es del año 93 Yo lo compré a 2.400.000 y lo quiero vender en 1.900.000 Les voy a hablar, a explicar por qué, lo quiero vender en 1.900.000 Bueno, este es un auto para la familia, es la versión de lujo, la versión full equipo Tiene los alzabillos eléctricos, el cierre centralizado, tiene aire acondicionado que es muy importante Tiene contador de revoluciones también Bueno, obviamente esto es un auto que recorre grandes distancias y la comodidad que tiene este auto Y por eso tiene harto kilometraje, no sé si será harto, pero tiene 240.000 kilómetros No sé si será harto o poco, no sé El motor es impecable, un Subaru GT de 2.0, de 2.000 centímetros cúbicos Ustedes pueden ver el interior, está todo impecable Yo no soy mecánico, tiene un arrebaje de culata, el radiador está nuevo, tiene solamente un mes Tiene la bomba también de aire y de agua también tiene un solo mes Tiene la batería Bosch, me costó muy cara, es muy buena y está así como lo ven Lo compré en 2.400.000, lo vendo en 1.900.000 Lo vendo en 1.900.000 porque me cotizaron Tiene un topón acá Que lo hizo mi señora con una reja Debo ser sincero, es topón Y más, la corrupción que tiene la pintura Tiene un valor aproximado de 200.000 pesos pintarlo todo por fuera O sea, lo debería vender en 2.200.000 Pero por esta oferta Para este anuncio Lo estoy vendiendo en 1.900.000 A este número de teléfono que está saliendo aquí en pantalla Están mis datos Y mi mail Así que aprovechen la oferta Yo soy un vendedor serio Y este auto es muy bueno